Darte cuenta que han pasado los años es duro, no solo por el dolor de rodillas o que quizá en la calle ya te dicen señor, cuando reflexionas que ha sido de tu vida, y que quizá dista mucho de aquello que imaginabas de joven, duele, y duele aún más cuando tu subconsciente en forma de armadillo se la pasa recordándote que quizá nunca fuiste alguien especial. Maldición, parece que ha comenzado a llover. Hola, soy Remy de Atomo Network, y antes de que comience este video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales, y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 37 datos de una de las series que nos tomó por sorpresa en la plataforma de Netflix, y que sin duda vale la pena ver, cortar por la línea de puntos, ¿alguien quiere un helado? 1. Cortar por la línea de puntos es una serie de televisión italiana de animación para adultos, escrita y dirigida por Cero Calcare para Netflix, siendo la primera animación italiana producida por la plataforma. 2. Está basada en la profecía del armadillo, una novela gráfica de autoficción donde Cero Calcare, narra anécdotas personales mientras realiza un viaje junto a sus amigos, Sara y Seco con destino a Roma. 3. ¿Pero quién es Cero Calcare? Michele Regge, es un historiatista italiano que comenzó su carrera ilustrando carteles para conciertos y manifestaciones, así como portadas de discos y fanzines de música punk rock, hardcore y hoy. 4. ¿Y por qué adoptó tan curioso apodo? ¿Qué significa? Su alias se traduce al español como Cero Cal, el cual eligió como nombre de usuario para participar en un foro de discusión de internet, inspirado en el estribillo de un anuncio de un producto antical que en aquel entonces se anunciaba en televisión. 5. Cabe destacar que Cero se adhiera a un estilo de vida Strayage, una filosofía de vida nacida en el ambiente del hardcore punk, que se caracteriza por la abstinencia del consumo de tabaco, alcohol y otro tipo de sustancia, por lo cual lo vemos rechazando este tipo de vicios en el transcurso de la serie. ¿Sales a fumar? No, es que no fumo. ¿Y vienes a fumar? No, te recuerdo que no fumo, sigo siendo el mismo, encantado. 6. Antes de esta serie, la profecía del armadillo ya contaba con una adaptación para cines, dirigida por Emmanuel Scaringi y protagonizada por Simón Liberati y Valerio Aprea, fue estrenada el 13 de septiembre del año 2018. 7. Uno de los personajes clave de los cómics de Cero Calcare es el armadillo. El personaje imaginario representa la conciencia de Cero y solo puede interactuar con él. Inicialmente predispuesto a aconsejar y guiar a Cero a lo largo de su crecimiento, representa la parte aburrida y derrotista del dibujante. Su primera aparición fue en el blog del autor en el año 2011. 8. Pero si el armadillo es producto de su imaginación, ¿significa que todos los personajes animales lo son o es algo como un show más? Al ser una autoficción, Cero se da la oportunidad de representar a algunos de los personajes de su vida cotidiana como animales. 9. Un ejemplo es su madre, que aparece en los cómics como Lady Cloud, un personaje ficticio con la apariencia de una gallina. Esta apareció en la película animada de 1973, Robin Hood. Ella es una metáfora del amor incondicional, ilustrado como las gallinas que protegen sus huevos antes de que eclosionen. Y como para una madre nunca dejamos de ser un huevo, pues es su deber protegerte. 10. Otro ejemplo de una persona real vista como un animal es el jabalí que le dice a Cero que Alice quiere algo más con él. Este es otro de sus amigos incondicionales. Incluso lo podemos ver a él también en la escuela. Y en los cómics, es la representación de alguien que en un principio es inmaduro, pero con el paso del tiempo resulta que es una persona mucho más centrada que sus amigos. 11. Pero al mismo tiempo la serie representa cosas que han sucedido en la realidad. Por ejemplo, Cero menciona las protestas por el G8 de Génova. Una serie de protestas que se vivieron contra la cumbre de la OMC en Seattle de 1999. Esto desembocó en el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes del movimiento antiglobalización, donde varios de los manifestantes fueron heridos, además del fallecimiento de uno de los activistas. 12. Este evento fue tan significativo en la vida de Cero, que fue una de las razones por las que activamente se puso a realizar webcomics y posteriormente novelas gráficas. Por ejemplo, en 2011, con motivo del décimo aniversario de la contracumbre de Génova, publicó una historia autobiográfica titulada Afad. 13. Pero la inquietud por crear historias más allá de sus ilustraciones siempre estuvo ahí. Cero no solo es fan de distintos cómics, sino que también el cómic para niños que Cero le crea a Alice, el príncipe de las zancadillas, es un libro ilustrado en forma de parodia que el autor realmente escribió y diseñó cuando era joven. 14. Curiosamente, esta serie de Netflix no fue su debut dentro de la animación. Si bien en 2007 ya había experimentado con un pequeño corto musical llamado Info Riot, en 2022 lanzó una serie de cortos animados en colaboración con el canal de televisión italiano, La Sete, llamados Revivia Quarentine, y que funcionaron como un piloto para la serie de Netflix. 15. La serie fue un hit dentro y fuera de su país. En Italia, la serie fue la más vista de Netflix durante su semana de estreno, y se mantuvo en el top 10 durante su estreno en noviembre de ese año. En firma Affinity, tiene una nota media de 8.1 sobre 10, lo que la convierte en la segunda serie mejor valorada del 2021 por detrás de Arcade. 16. En esta serie conoceremos a los tres amigos de Cero, Sara, Seco y Alice, los cuales curiosamente al ser las personas más cercanas a este de manera sentimental, los ve de forma humana y cada uno de ellos refleja mucho de su personalidad. 17. Seco es un amigo que trata de llevar a Cero a ver todo de una manera más práctica, siendo uno de sus amigos que si bien lo apoya de manera incondicional, no le gusta complicarse la vida. Este es fan del helado y sus ingresos los saca a partir de jugar póker en línea. 18. Sara llega a fungir con una especie de alter ego femenino para Cero, es directa y no teme hacer que este vea sus errores, pero al mismo tiempo es una persona que le ayuda a encontrar la paz. Esta es lesbiana y se encuentra comprometida con Sailor Urano, sí, la de Sailor Moon en los cómics. 19. Por último, Alice, fue por mucho tiempo el interés romántico de Cero, y aunque lamentablemente nunca llegaron a establecer una relación sentimental, sabían que siempre podían contar el uno con el otro para motivarse. 20. Tanto en el idioma original, 20. Cero hace la voz de todos los personajes, haciendo una narración de los eventos que estamos viendo, con la excepción de Alice, la cual tiene una voz robótica, y el armadillo, aunque no sé qué tanto cuente, porque es como que su voz interior. Al final, si algo tiene que pasar, acaba pasando. Cero explica que esto se debe a que no recuerda bien su voz. Hola, encantada, Alice. En realidad no hablaba con un sintetizador de voz, pero hace siglos que no hablo con ella y no sé imitar su voz. Aunque también puede ser que hablar así, porque ahí no se oía una puta mierda. 21. El tema musical de la serie se llama Trapati, Longo y Borti, y es interpretado por Giancane, compositor y músico italiano, fue guitarrista de muro de canto, y es uno de los compositores más influyentes dentro de su género. 22. Cuando Cero se imagina postulándose como presidente de los Estados Unidos, uno de los carteles de campaña dice, 23. El último crédulo. Esto es una parodia del título El último intelectual con que la revista Le Expresso se refirió a él en el año 2020. 23. Mientras Cero mira el catálogo de Netflix en el capítulo 1, podremos ver varios títulos paródicos a películas y series dentro de la plataforma. Uno de los más curiosos es uno llamado Mitimano a Milza, Amor y Canibalismo, algo que se traduciría a Te di un vaso, amor y canibalismo. Esta es una obvia parodia a la película de anime Quiero comerme tu páncreas del galardonado director Shinihiro Ishishima. 24. Otro guiño al anime es cuando vemos a Cero en la final de Roma y Parma del 2001 con un casco del Eva 01. Fuera de un guiño a lo ñoño que es nuestro protagonista, hace referencia al lanzamiento de los DVDs de la serie en Italia. 25. La anécdota de Cero en su periodo como profesor particular tiene más de una referencia. Por ejemplo, cuando Cero habla de cómo Zara disfruta las clases particulares, podemos ver que los chicos se ponen arriba de sus mesas. Esto es una referencia al final de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, estelarizada por Robin Williams. 26. Por un momento podemos ver a un chico con forma de blanca de Street Fighter 2. Quizá muchos consideren que esto es algo al azar, pero este representa a uno de sus alumnos que apareció en su cómic Pedagogía. Cero lo describe en este cómic como alguien que creció en la jungla y se crió por bestias. 27. El DVD que le da Cero al niño lagarto Se trata de la película El Odio de 1995 del director Matthew Katzowicz, donde podemos ver a unos amigos de distintas razas como afrontan el fallecimiento de uno de ellos a manos de un policía en la Francia de los noventas. 28. Cuando Cero se queja de la apatía de Seco, este lo compara con un perro. El simpático canino que podemos ver es un guiño al logo del estudio Dog Head Animation, el cual se encargó de la animación de la serie. 29. Curiosamente, también podemos ver en ese monólogo una pequeña parodia al cuadro La Última Cena de Leonardo Da Vinci, donde, además de los personajes que ya conocemos, aparece un panda. ¿Qué esconde este panda antipático? 30. El fondo de pantalla que tiene Cero en su celular pertenece a una viñeta del artista Michael Almirco, y esta dice Los que están contentos son cómplices. 31. Este no es el único tributo a un colega. En el capítulo Catarsis, podemos ver a un sujeto con cabeza de panda y una camisa con la letra K. Este es Giacomo Belilacqua, un amigo de Cero y autor de la serie A Panda, el cual utiliza el apodo de Keison22 en internet. 32. Cero Calcare, desde su lanzamiento La Profecía del Armadillo en 2011, ha publicado más de 15 libros con su alter ego, por lo cual podríamos tener varias temporadas de sus aventuras, aunque siendo francos, algunas de estas historias son más cortas, por lo que podrían ser arcos dentro de la serie. 33. De hecho, en su serie secuela, Este mundo no me hará mala persona, parece que tendrá elementos de algunas de sus historias, principalmente, un pulpo en la garganta. 34. En esta serie, nos presentarán a otro amigo de Cero, César, el cual regresa al barrio donde creció tras varios años de ausencia. Cero buscará que este se sienta cómodo con su regreso, dada la relación que este tuvo con él en su infancia, pero entre más tiempo convive con él, se dará cuenta que quizá esta no es la misma persona que conoció en su infancia. 35. Para los que vieron cortar la línea por los puntos en Latinoamérica, recordarán que esta no tuvo doblaje latino, sin embargo, en esta secuela, ya contamos con un doblaje, donde destaca la voz de José Antonio Macías, como armadillo. Todo en oferta, pásele por aquí, damita caballero. Pero quizá alguno lo conocen como para proteger al mundo de la devastación, y extender nuestro reino hasta la vela Roma. Es que, sí entendí la referencia. 36. El tema musical que suena en el tráiler es A Fow The Loud, de The Clash. Originalmente la banda de crickets, El tema nos narra una visión derrotista de la lucha contra la autoridad. 37. Este mundo no me hará mala persona, se estrenó este 9 de junio en Netflix. Esta, al igual que su antecesora, tendrá 6 capítulos, y promete tocar fibras muy, muy sensibles. Estos son solo algunos datos, pero sabemos que usted, señor iluminado, que probablemente tiene todas las novelas gráficas, visita Italia cada 15 días, seguramente ha probado la pizza de los cojones, conocerá muchísimos más. Así que ilumínenos con toda su sabiduría en la caja de los comentarios, y si es posible en su misericordia, no se olvide de dejar su like, compartirlo con sus amigos, suscribirte al canal, y pegarle a esa campanita como si fuera una amenaza para el mundo libre. Yo fui Remi de Atomo Network, chao ragazzi, ¡Bafanculo! ¡Bafanculo!